En San Cristóbal de las Casas dio principio la campaña de canje de armas de este año. Estuvo encabezado por el presidente municipal, Marco Antonio Cancino González. Este canje de armas podrá hacerse, realizarse en el ágora del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez. Luego el presidente atestiguó la toma de posesión al cargo y protesta de bandera del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Ernesto José Zapata Pérez como nuevo comandante de la 31 zona militar con sede en Rancho Nuevo. El alcalde reconoció la excelente labor que realizan elementos del ejército en toda la nación con lealtad, patriotismo y honor. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.